Bueno, en principio nosotros estamos habilitadas por una ley provincial que es la 2655 y el año pasado se modificó el Código Procesal Penal donde incorpora ya la figura de querellante por parte de la Secretaría de la Mujer, lo cual nos da amplia participación en cada uno de los juicios que nos presentamos. Nosotros siempre tenemos relación con las familias, en este caso en particular el de Valeria Colliola, las abogadas de la Secretaría se han entrevistado con sus familiares directos y ellos han apoyado esta solicitud que le hacíamos nosotras de participar y ser parte querellante también acompañando y buscando justicia en el caso de Valeria. Pero también hemos participado en otras ocasiones donde las víctimas no se reconocen como tal y están en riesgo su vida, por lo tanto trabajamos en conjunto con la Fiscalía para obviamente proteger la vida de las mujeres. Estamos muy contentas de haber participado, de haber podido mostrar de qué lado está el Estado con respecto a la violencia de género, esto es una política pública, real, concreta, visible. Obviamente que no nos gustaría seguir participando de femicidios, pero es importante reconocer que el Estado está presente, que el Estado tiene una visión de la erradicación de la violencia y bueno, esta es su expresión máxima, la muerte de una mujer. Por lo tanto, nosotras estamos satisfechas con el debate y ahora esperamos que realmente el Poder Judicial pueda darnos la justicia que estamos buscando, tanto nosotras como la familia de Valeria. Bueno, la verdad que no hemos encontrado con distintas situaciones, algunas de cierta gravedad, otras no tanto, situaciones insólitas, pero obviamente los casos se han avanzado, hay muchos más. No se llegan a concretar en denuncias, pero sí en conexión directa con los organismos que estamos trabajando en la temática. Por lo tanto, hemos tenido que traer a mujeres de otros lugares que han sufrido situaciones de violencia, retornarlas a sus hogares y lo mismo hemos hecho desde la provincia, trasladándola a otras provincias o a otros domicilios para proteger su integridad. Y también hemos tenido situaciones de hartazgo de mujeres que nos llamaban en su momento, cuando estaban todas las restricciones dadas para que la ayudáramos a salir de ese entorno y articulamos con las distintas instituciones para poder garantizar una vida plena de esas mujeres que lo estaban necesitando. Si bien hoy las redes sociales nos han aportado un canal de comunicación muy fluida, aún así nos cuesta llegar a algunos lugares. Mujeres que han intentado comunicarse a través de terceros y que, por supuesto, hemos llegado a la asistencia y al rescate de esa mujer, pero, bueno, no todas tienen acceso a las redes sociales, no todas tienen acceso a salir a su casa. Por lo tanto, esta nueva semana que estamos viendo de permisos y de actividades que se han renovado, a nosotras nos ha ayudado a descomprimir las situaciones que se vivían intrafamiliares, ¿no? Porque si no sale el victimario a trabajar, la mujer retorna a su lugar de trabajo. Por lo tanto, de ambas maneras se toma el tiempo o se da el tiempo para pedirnos ayuda. ¡Gracias!